¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parkour, escalada y manipulación de elementos para empezar también a empoderarnos de los espacios públicos como son los parques. El Slackline lo practicamos a través de una línea tensa, que de hecho traduce eso, una línea tensa. El objetivo es buscar una conciencia corporal que nos ayude a desarrollar nuestro equilibrio. Nos reunimos entre semana, de lunes a viernes de 4 o 6 y los fines de semana en la tarde. Pero como tal el experimento con las Slacklines empezó con Slack Colombia hace dos años largos. Todos los que vienen acá al espacio vienen a relajarse, a divertirse y a través del ejercicio y el deporte a encontrar eso. Una paz y una calma interna que empieza a resolver ya como esos tormentos emocionales que a veces el día a día nos proporciona y nos bombardea. Y pues bueno, mientras Andrés está ya practicando, yo creo que me lo voy a medir un poco o bueno, no sé, voy a intentarlo porque la verdad es muy complicado y es cuestión de práctica. Yo quiero agradecer a todos los colegios del Poli a que vengan y compartan con nosotros en el segundo encuentro de Equilibrio Alternativo que se va a realizar este 21 de septiembre en el Parque El Virrey. La idea es comenzar temprano Desde las 11 de la mañana Vamos a estar montando equipos Va a haber una previa inscripción en la página De Facebook de Equilibrarte Bogotá Donde ustedes los interesados Van a llegar a Comentarnos como sus inquietudes Y a inscribirse Y bueno eso ha sido todo por hoy, de verdad están cordialmente Invitados a este evento que lo que procura es Mantener una vida sana y que mejor Para la gente del Poli, que tengan una buena semana Chao pues Gracias